Eva Alcaraz, que tiene un mérito notable, tuvo una lesión tremenda de ligamento. Después de una operación ha tenido una recuperación penosísima, pero con una gran voluntad, voluntad de hierro que queremos ensalzar, es un ejemplo a seguir por todos los deportistas o alguien que le ocurra algo en la vida. Eva Alcaraz lo ha superado y aquí está compitiendo y buscando un lugar para Los Ángeles. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Yo diría, en este plantel que estamos haciendo de gimnastas, diría que marcaría a Eva en una gimnasta muy técnica. Hay interpretativas, hay expresivas, hay elegantes. Yo creo que Eva es una gimnasta muy técnica.